Hola mis amores, ¿para qué les cuento dónde estoy? Si ya lo saben, estamos aquí en Ispelburgers Y bueno, recuerden que pueden venir aquí Ya abrimos, comienza una semana más aquí en Ispelburgers Aquí les dejo la ubicación, estamos abiertos hoy hasta las 9 de la noche Y acá les dejo el teléfono de Empu, Pisa, por si quieren hacer sus pedidos a domicilio Y con muchísimo gusto, aquí nos vemos No, mejor no, ¿verdad? ¿Y qué creen? Tengo que encontrarles un nuevo chisme Resulta que este sábado tendremos nuestro primer concurso de disfraces en Ispelburgers Sí, para niños y para adultos Los primeros lugares se llevarán mil pesitos Los segundos lugares se llevarán su cena O sea, les invitaremos nosotros la cena más la de un acompañante Y el tercer lugar se va a llevar unas alitas más dos bebidas no alcohólicas Ok, así que pónganse las pilas, esmérense Este evento comenzará, el concurso de disfraces comenzará a las 7 de la noche Que es donde presentaremos a todos los concursantes Para que entonces se ponga votación Y en el transcurso de la noche les diremos quiénes son los ganadores Así que aquí los esperamos en nuestro primer concurso de disfraces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!